La tarde tiene la garganta roja de tanto pedirle a lluvia que deje de llorar. Detrás de la arboleda un beso amarillo cae entre los ojos de un otoño demasiado opaco. El camino es un vendigo que pide limosnas en una esquina vacía de viento. El recuerdo tiene planes de presente y el amor se ha quedado sin cuerpo y sin casa. No hay asombro. La soledad transita, hundida y muda, como un hueco en las espaldas, como un hoyo en el pecho, como un agujero en el alma de la nada, donde pensar la vida conmueve las horas que resbalan, donde pensar la muerte estremece el suspiro que se escapa. Sin embargo, un resplandor ensaya un cielo en las orillas genuinas de un anillo de fuego y el sol esparce un jarabe dulce sobre la garganta roja de la tarde y ella se duerme tendida entre sus rayos y sueña que es un vestido suspendido en un vuelo. Un ave sonrojada con alas de pañuelos. Yo no sé si soy yo o si es la luna que viene descalza o es la noche que salta bajo las sombras blancas o es la lluvia que ahora duerme tapizada de mantas. Yo no sé si soy yo, pero en esta lejanía hoy hay alguien que canta.